¡Ay qué lindo, lindo, lindo! ¡Ese jubiladito! ¡Ay qué lindo, lindo, lindo! ¡Ese jubiladito! Mejor hubiera sido si estuvieramos para allí. Decenas de maestros jubilados de Asogue se reunieron la mañana de hoy a las afueras del Distrito de Educación para realizar sus reclamos, ya que varios exdocentes no han recibido los pagos del incentivo jubilar desde el periodo mayo 2017 hasta agosto 2018. A continuación, más detalles. Los rezagados 15, 16 y 17 y los jubilados que hace rato estamos en plantón desde el mayo 23 del 2017 hasta agosto 31 del 2018. Aquí en la provincia, gracias a la preocupación de los dirigentes y a la lucha de los compañeros, nos deben todavía a 17 maestros 2008, 2009 y 2010 amparados en la ley interpretativa. Ya solamente nos deben a 7 maestros del 2017, que va desde el 2015, 2016 y 2017, que de 388 maestros se han pagado 381 y solamente nos deben a 7 maestros. La lucha que estamos emprendiendo es ahora por 107 compañeros de la provincia que son jubilados en el año 2017, desde mayo 24 hasta el 31 de agosto del 2018. Aquí hay el problema debido a que no hay un... ...